La tarde de este miércoles, un sujeto que se encontraba detenido, desarmó y asesinó a dos agentes que lo custodiaban, y se fugó de las oficinas de la Fiscalía General de la República, ubicadas en Puerto Vallarta, Jalisco. De acuerdo con medios locales, el sujeto había sido detenido por el delito de portación de arma de fuego, en Tomatlán, por lo que fue trasladado a las oficinas de la FGR. Presuntamente, la fuga de las instalaciones de la Fiscalía, ocurrió cuando un agente federal, lo sacó de las rejas, a fin de llevarlo a rendir su declaración y tomarle las huellas, dactiloscópicas, momento que fue aprovechado por el delincuente, quien lo despojó de su arma de cargo, y le disparó a bocajarro. Posteriormente, tras cometer el crimen, el delincuente subió por una escalera, en donde se encontró a otro agente federal, al cual le disparó en tres ocasiones, provocando confusión y gritos, en la sala del Ministerio Público. Finalmente, el asesino, salió de las instalaciones, y se encontró con una mujer, a la que despojó de su carro compacto, color azul, y emprendió el escape. Lamentablemente, aunque llegaron con vida a una clínica del Seguro Social, los dos agentes heridos, fallecieron, mientras recibían atención médica. Hasta el momento las autoridades no han logrado capturar al prófugo, del cual no se sabe su identidad real, ya que en un principio, se dijo que su nombre era Fernando Sánchez Olivera, sin embargo, ahora se menciona que era solo un alias, pues en realidad es Alexis Cabrera Rivera, un ex policía municipal que ya contaba con una orden de aprensión, por el delito de secuestro.